Fíjese que las autoridades ya tienen en su poder al hombre que le disparó a Luis Javier Rodríguez, de 31 años de edad, el pasado martes, esto en la calle San Francisco, déjeme contarle. El sospechoso, ahí lo tiene en pantalla, míralo, fue identificado como Guillermo García, de 28 años de edad. De acuerdo al reporte policíaco, García tuvo un disgusto con Rodríguez por un negocio y fue por eso que le disparó desde su vehículo en movimiento, lesionándolo en una pierna. La víctima acudió en su auto a pedir ayuda hasta el negocio Mexmart, que está ubicado en la intersección de las calles Saunders y Springfield. El sospechoso huyó de la escena en una camioneta Chevy color rojo, pero anoche fue finalmente arrestado. Ahora García enfrenta cargos de asalto agravado con un arma mortal, lo cual se considera una felonía en segundo grado.